Vídeo rápido de los cracks del PSG, empezamos por Leo Messi. El Inter Miami quiere fichar a Leo Messi, así de categórico y así de claro. El presidente del equipo que también lo es del Real Zaragoza, lo explicó en una entrevista en el diario Sport. Imaginar al argentino vistiendo su camiseta da combustible a su proyecto, que anhela convertirse en uno de los más exitosos de su país y del panorama futbolístico general. Preguntado por el 30 del Paris Saint Germain en una entrevista con Sport, aseveró. Pues mira, tanto David Beckham como yo aspiramos a traer a los mejores jugadores del mundo aquí a Miami. No solamente por el proyecto que estamos creando, porque queremos ser el punto referente del fútbol en los Estados Unidos. Leo obviamente es el mejor jugador del planeta. Ojalá se den las condiciones para él estando ahí, jugando con la camiseta del Inter Miami de Estados Unidos. Aspiramos a eso, ojalá que se den las circunstancias. No tenemos nada garantizado, no existe ningún acuerdo, pero soy un hombre muy optimista y ojalá que, en un futuro, Leo Messi pueda ser parte de nuestro proyecto, dijo además. Por tanto, esto es lo que se dice desde la MLS americana sobre el futuro de Messi. Vamos ahora, lo último que ha sorprendido a la prensa y a la afición del PSG de los grandes cracks del equipo. Muchos vaguenes están sucediendo en el PSG durante este verano. Las presiones de las altas esferas del club por ir a por la Champions ha hecho que se produzca una pequeña revolución en el club, siendo Neymar uno de los grandes señalados. A la hora de la verdad, el equipo francés parece desesperado por deshacerse de la estrella brasileña. Sin embargo, su última oferta al City en un trueque por Bernardo Silva resultó infructuosa. Una necesidad de venderle tras la automática renovación de Neymar hasta 2027. Y pese a los rumores del mal rollo en el vestuario parisino entre los pesos pesados, las imágenes de uno de sus últimos entrenamientos hacen presagiar lo contrario. En él se ve a Neymar, Mbappé y Messi disfrutando como pocas veces se le ha visto en esta pretemporada. A las órdenes de Christophe Galtier, los jugadores se mostraron completamente relajados y disfrutando juntos de los ejercicios. En los habituales rondos, los tres jugadores, junto con el resto de la plantilla, mostraron su complicidad y una gran manera de divertirse, demostrando que, pese a los rumores, los futbolistas del Paris Saint-Germain mantienen una gran relación. Por tanto, buen ambiente en el PSG en esta pretemporada 22-23. Vamos ya para acabar, a hablar de otro de los integrantes del tridente del equipo parisino, del brasileño Neymar Jr. Neymar es uno de los nombres propios en la actualidad del Paris Saint-Germain. El conjunto parisino le comunicó que no contaba con él y que tenía el cartel de transferible. Incluso fue ofrecido al Manchester City por un trueque con Bernardo Silva, pero Guardiola rechazó la operación. Muchos son los rumores acerca de su salida, pero lo cierto es que el brasileño tiene decidido quedarse en París. Está a gusto en el club y no ha cambiado de opinión después de que su contrato se renovase de forma automática el pasado 1 de julio hasta 2027. El ex del Barcelona sigue de pretemporada en Japón y según Mundo Deportivo. Hace caso omiso a las informaciones que hablan sobre su adiós del Parque de los Príncipes. La prioridad de Neymar ahora es volver a ganarse el respeto de los aficionados del Paris Saint-Germain. Sabe que la temporada pasada estuvo marcada por su lesión en el tobillo que le impidió rendir a máximo nivel. Además, fue un foco claro después de la eliminación de su equipo en los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.